Sin Talento Tinzon Que? Eres fan de Sin Talento Perdón Mario Bautista Si wey lo amo Te encanta Demasiado wey vamos a verlo También te encanta la verga verdad? La de esa la verdad no es cierto? Oye Cleveland Por que tienes tu cabello largo asi bien suagra la verga? Bicho Cleveland Show wey A su madre hablas con todos No el popu te dicen Tengo dinero mames Tengo dinero wey Oye no perdes Pero con esta chingadera Pinzon ayúdame no se como subí aqui Como cuando no tienes infancia wey Mames ayúdame como me bajo wey Me entras locas con Cleveland Show Me he roto wey Me pedo siéntras wey En First Person En First Person Te la pones en la cabeza wey Tirete tu wey Tirete 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 mira te lo grabo asi Es que esta muy alto wey me da miedo No mames tirete Esta muy alto wey No pasa nada wey No esta muy alto wey No pasa nada No pasa nada No pasa nada wey Tirete tu Yo estoy abajo De reto subete Jeje De reto subete me subo Si me rompo esta madre wey Ja como lo veo A la verga esta roto pinzon pinzon Ahi esta pinzon para que te sientes Como me bajo de aqui wey Brinca Tengo un chingo de miedo wey Como me bajo de aqui pinzon wey Como porque me hiciste subir aca wey Pinzon Ayúdame wey Pinzon Pizzas Pizzas Auuu Hola muy buenas chavales Estamos en un nuevo gameplay de Charlie Charlie Challenge En 1080 4k Sulta frames Estamos en el cementerio de Francia Estamos buscando la forma en que nos pasemos de vivos no? Ja 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 Y bueno pues estamos haciendo el Charlie Charlie que consiste en dejar a pinzón en la tumba Saco el lapiz y ve entra wey Que comience el despen Queee Pinzon donde chingados me trajiste Vamos wey No ya enserio pinzon donde chingados me trajiste wey Wey es aqui hasta el final ya vamos a llegar Aqui al final que? Aqui al final va a sacar Va a salir dos trocas Me van a encerrar Y me van a quitar los órganos Te indita la bendicion de jesus christ No mames pinzon me compraste un pinche palacio wey la verga Ora pinzon saque el balon ya se armaron las retas Wey la otra vez me dijiste que Oye pinzon ahora sido de verga estamos wey No mames esta bien culero aqui Dale pinzon nos dijeron que no habia bicis no? Que coincidencia que extraña coincidencia Ahora si pinzon vas a ver un verdadero profesional manejando bicicletas Hame pinzon como se maneja esto wey No te wey Acrobacias extremas con el draga wey Viene? No! Viene? No tu puedes! Wey! Mi bici campeosa! Esto era tu bici Agarretelas 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 Quiseste de ahi que caen Gameplay 1080p es como manejar una bici No mames wey Papá lo estoy logrando Papá lo estoy logrando Loco Loco A Darwin los balos locos Unos patines locos A la verga no! Cuidado! Cuidado wey! ¡Ah! ¡Cómo me saca! ¡Ah! ¡Me parezco un pinche Minion! ¡Conais! ¡Desde los más pendejos hasta los más profesionales! ¡Bienvenidos a Dogtops! ¡Y estos son los 5 momentos más estúpidos de Darwin, baby! ¡Jajaja! 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 ¡El pendejo no me aviso! ¡Me desangré! ¡Ay pobrecito! ¡Se les salió el pita! ¡Si wey! ¡Estoy bien cagado! ¡No vas a mostrarlo, querido! ¡Ya ya me come! ¡Hay un coche! Una que a mi me dijo que no hiciera nada ¡Ah puta! Voy a enamorarme de ella ¡Ay! Ese es mi sufrimiento diario ¡Aquí fue donde hiciste! ¡Hijo de puta! ¡Ese no te frena! ¡Aquí fue donde hiciste tu debut número 2, wey! ¡Aquí en el Tsunami! ¿Te acuerdas cuando estabas caminando por ahí en tu entrada épica? ¡Wey ahí está regalando refrescos! ¡Te importa eso, wey! ¡Aaah! ¡Ese es el pendejo! ¡Aaah! 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 ¡Qué pedo! Pinzón otra vez esta entrada épica, wey! ¡No mames! ¡Te la jalas! ¡Ese es Willy, wey! ¡No mames! ¡Me encontré con Willy! ¡Willy! ¡Cuidado, Willy! ¡Ese es Willy, wey! ¡Ese vato! ¡Ya había visto al peje, wey! ¡Pero a Vicente Fox a la verga, wey! ¡Vicente Fox, wey! ¡No mames! ¡Y hoy vi a Elito, wey! ¡A Peña Nieto y a todos, wey! ¡Ya tengo firma! ¡Ese idiota! ¡Yo quiero re engañar! ¡Va a tu hermanito! ¿Qué está haciendo, wey? ¿Qué haces? ¡Ay, me caigo! ¿Cuánto que hace una pendejada? Va a hacer una pendejada, wey A ver, quítate Pinzón, quiero agarrarlo, wey ¿Qué haces, idiota? ¡Tírenle una piedra, wey! ¡Tírenle un bloc! ¡Haz una marometa! ¡Haz lo tuyo! ¡Haz una marometa, wey! ¡Haz una marometa! ¡Haz una marometa! ¡Uy, la pena se caiga, wey! ¡Vámonos!